...logrando una actuación meritoria, consagratoria en esta Copa Libertadores. Bartomeu toca la pelota con Santander, mira Fernández y acá Benítez, se viene Guaraní, la tiene Benítez. Va el pájaro centro, qué bueno de Benítez, ahí está, pegó en el palo. Pegó en el palo, llegó Santander, vale Fernández, gol. Gol. Gol de Guaraní, apareció en 16 minutos, apareció Fernández, buena jugada de Benítez. Fernando Fernández dice que Guaraní le está ganando a River 1 a 0. En un contexto que no se advertía esto, quedó desnudo en defensa de River, fíjense, llegan casi en igual cantidad delanteros que defensores. El primer cabezazo es de Palagua al palo y después Fernández aprovecha el quedo ofensivo de River. Se quedaron todos mirando la pelota, la reacción es tardía y Fernández llega justo para desnivelar y pega en el momento indicado. Volvió a armar una buena jugada llevando de izquierda hacia la derecha y aparece como casi siempre Benítez para resolver con este gran centro. Palagua acompañó por primera vez en todo el partido en función ofensiva y Fernández marca un gol clave en un momento. ideal para Guaraní, todavía resta más de media hora para que termine el partido y la ilusión del equipo indio sigue latente.